Saludos, hace tarde para todos ustedes, gente bonita Allá para el segmental de registro, compadre, saludos hoy para todos, compadre Para toda la gente que está diciendo saludosita, en la buena, compadre Dicen que es el becerro huérfano, ya no es el segmental Jajaja Parle después Allá para la gente Una sonrisa en la cámara, con leche Orale Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Parle después, compadre, por ahí estamos, damas y caderas, saludos, gente bonita Allá para todos los compas que están por ahí, comiendo provechito, disfrutando De la cerveza fría, compadre, de la Cuba Hoy que estamos por acá, de materiales largos, con el compa Puneche Orale pues, compadre, ahí está toda la gente que está diciendo salud, sale Se vuelve a bailar, Puneche ¡Gracias! 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 Arroz 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 No se vea No se vea La birria El agua fresca Saludos a mis tres hijos, a mi mamá, a mis hermanos, a yernos, a todos ¿Qué le deseas? Ah, pues que cumpla muchos años más, que lo quiero mucho Es que vueles en pos de tu felicidad Orale Yo no quisiera provocarte penas Pues sé de eso a que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Si ya tu sala se ve Si ya tu sala se ve Si ya tu sala se ve Gracias por ver el video.